La mayoría de las víctimas de la ronda reciente de muertos, desmembramientos y suicidios en la ciudad de Colombia de Buenaventura son jóvenes y mujeres, pero es los padres, y especialmente las mujeres de estas víctimas, que han endurecido el riesgo de la situación. Nosotros hemos visitado un grupo de mujeres, que sus hijos y hijas han sido cortados por la violencia. Muchos de los cuerpos de las víctimas no se han encontrado. Gustavo Enrique Quintero Jaramillo, mi hijo, pues él era chofer, manejaba un taxi color amarillo, y al otro día nos informaron que el carro lo habían encontrado por la carretera vieja, pero ya de él no supimos más nada, fue algo como un sueño que uno duerme y despierta en el momento y ya está en otro lado. Entonces nos dijeron que él lo habían desmembrado, que lo habían enterrado, quedaron de entregarmelo como a los ocho días, pero pues no todavía la justicia, no se sabe quién será la persona que algún día le dé a uno un descanso de encontrar sus seres queridos por allá perdidos. Están grabando, bajo el nombre de mujeres que se han encontrado por los desaparecidos, una pequeña organización para recordar a las víctimas de violencia de gangue en Buenaventura. Porque yo digo, no más, ¿a qué más les digo? Si a la ley ya yo les dije lo que había sucedido, por donde estaba, incluso que dicen que la persona que lo mató a él, él ya lo mataron también. Como parte de sus actividades, las Mothers organizaron protestas en una de las víctimas más de las víctimas de Buenaventura, llevando con ellos una colección de víctimas para crear una consciencia sobre el tema. Pero desde el aumento de la violencia de este año, el grupo tuvo que cerrar sus actividades debido a la miedo causada por grupos criminales. Nos dijimos, no, esperemos que pase esta temporada, ¿no?, de violencia. Vamos a ver si nos reunimos de nuevo, pero no sé qué día, cuándo y en qué mes. Él es mi hijo. Eso es que es mi deseo, que alguien diga o me llame o me diga, vea señora, ya no busqué más su hijo porque, ¿no? Porque esa es la esperanza que uno todavía tiene, como madre, como familiar.